Sí, es válida la reacción de la gente por la razón de por qué lo hicieron. ¿Cuál razón? Porque les están privatizando el agua. Esa es la razón fundamental. Es que hubo esa razón de no dejarlos entrar, de no dejarlos expresarse, y eso es lo que se obtiene. Es la postura del FMLN después de los disturbios que manifestantes causaron en una de las entradas de la Asamblea Legislativa. La protesta promovida por estudiantes y otros que reclaman no privatizar el agua terminó en esto. Arena no se quedó atrás y calificó de terroristas a quienes estuvieron involucrados en los hechos. Reiteraron que el agua no se privatizará. No vamos a privatizar el agua. Lamentamos y condenamos que grupos terroristas se disfracen de estudiantes para cometer actos vandálicos. Pero el tricolor cuestionó la participación de Roger Arias, rector de la Universidad de El Salvador y el vicerrector. Incluso pidió que se investigue su participación en la marcha. Vamos a pedir al fiscal que investigue a estos dos señores, que es el rector y el vicerrector de la Universidad de El Salvador, que son los que venían liderando y agitando a todos los terroristas que se hicieron presentes esta mañana. Minutos después, el FMLN en una conferencia respondió y acusó a los elementos de seguridad del órgano legislativo. La asamblea legislativa con 74 votos aprobó una comisión que investigará estas acciones que dejaron hasta heridos dentro del Congreso. Ignorbatres, Noticiero 8.